Oigan, de plano hay niveles, carajo. Definitivamente hay niveles y más entre las candidatas. Bueno, la verdadera candidata a la presidencia de la República y la corcholata del engendro de Palacio. Y para que tú no te preguntes, bueno, ¿y quién es Xochitl? ¿Qué ha hecho? Aquí te dejo una semblanza de Xochitl. Y por cierto, habría que actualizarla porque todavía hay mucho más que ha hecho desinteresadamente, que ahorita lo vas a comprobar, a diferencia de la semblanza que está circulando en las redes de Claudia. O sea, compáralas y después pregúntate quién es la verdadera solución para este país. Aquí te dejo la semblanza de Xochitl. Difúndela, compártela. Es importante que todo México sepa quién es su próxima presidente. Échale un ojo. Xochitl Galvez, egresada de la carrera de Ingeniería en Computación por la UNAM, pionera en el desarrollo de edificios inteligentes. También es una especialista en tecnologías de la información, más reconocidas en México. Y ha realizado cursos de actualización tecnológica en Francia, Suiza, Estados Unidos y Japón, entre otros. Actualmente desarrolla el concepto de edificio verde, los cuales se caracterizan por la sustentabilidad. Xochitl Galvez, mujer de una profunda sensibilidad, muy joven crea la Fundación Porvenir, para apoyar a niños y niñas con problemas de desnutrición a través de una papilla nutricional. Y que alcanzó a 8.000 niños en varios estados, como Puebla, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, entre otros. En 1996, azotó una sequía en la zona tarahumara, y junto con Germán Dehesa de la Fundación Tarahumara Las Curay, llevaron a cabo una colecta de toneladas de víveres y ropa. Invitada por el gobierno federal para formar parte del gabinete como directora general de la CDI. Comprometida con los pueblos indígenas y dispuesta a luchar por el reconocimiento de estos, y sus derechos para tener mejores formas de vida. Superar los rezagos y la exclusión que por más de 80 años habían padecido las comunidades indígenas, fue el gran reto de Xochitl. Nunca como entonces la inversión a favor de los pueblos indígenas fue tan alta, pasando de 970 millones de pesos que se asignaban al desaparecido Iñi, a más de 7.500 millones de pesos, con los que se concluyó el trabajo de Xochitl Galvez en la CDI. En 6 años, Xochitl recorrió y conoció el México profundo, y no descansó hasta electrificar la selva lacandona, la sierra Tarahumara, la sierra Cora Huichol Tepehuana, la montaña de Guerrero, sierra sur de Oaxaca beneficiando a 2 millones de indígenas. Se construyeron hospitales como el de Huachoche, la montaña de Guerrero, San Juan Chamula, Chiapas, importantes carreteras y caminos, Tlapa Marquelia, Tlapa Metlatonoc, Tepic Jesús María, Tequila Zongolica y otros más. Impulsó proyectos ecoturísticos en Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y por supuesto, en Hidalgo. Otros proyectos importantes fueron, el programa de prevención y atención a la violencia de mujeres indígenas, convenios en materia de justicia para la excarcelación de presos indígenas que por delitos menores y falta de traductores purgaban largas condenas. La atención médica de tercer nivel y la creación de la Casa de los Mil Colores, para hospedar a los familiares de los pacientes. Sistemas de radiodifusoras culturales indígenas que permiten el contacto con su lengua y su cultura. Xochitl apoyó la creación de nueve universidades interculturales en zonas indígenas, con carreras que fortalecen la identidad cultural, el medio ambiente y el rescate de recursos naturales con innovaciones y nuevas tecnologías. Su trabajo ha sido intenso y comprometido, logrando cambiar la historia de muchos pueblos y comunidades que por muchos años estuvieron en el olvido y la marginación. 70 años pidiendo el Puente Garcés en Xochitl, hasta que Xochitl Galvez lo hizo posible. La carretera Otombo-Tepehuacán, 500 millones invertidos y Xochitl lo logró. Las carreteras San Lorenzo-Hotepé, la Nicolás Flores, la carretera del Alberto-Aixinquilpan, entre otras. Caminos rurales, como el de San Andrés de Aboxta, Encino Fontezuela, Calnagia-Tempa, Tenexto, San Juan Agüehué-Cuamola, Puerto Dexti, Orizavita-La Pechuga, entre muchos. Xochitl Galvez ha ayudado a electrificar diferentes poblados como San Clemente, San Pedro Capula, Arenalito, La Palma, Chichatla, Piedra Blanca, Chicamone, Villahermosa, Nicolás Flores, Lemotitla, Los Cerezos, Totonicapa, Santa Mónica, Huichapa y otras más. Xochitl Galvez sabe que quienes más sufren cuando no hay agua potable en la casa son las mujeres y ellas son quienes la acarrean. Así que por ello su prioridad fue la construcción de sistemas de agua potable y perforación de pozos en las comunidades de se apoyó primero en San Felipe Orizatlán, El Buena, El Deca, Cerritos, Pozuelos Cardonal, Cochotla, González Ortega y muchos más. Asimismo apoyó la creación de drenaje sanitario y alcantarillado en Pozo El Mirador, La Corrala, Pied El Cerro, entre otros. Durante años los albergues escolares han sido una alternativa para atender a los niños de comunidades lejanas. Xochitl Galvez y la Fundación Coca-Cola los rehabilitaron y dotaron de equipos de cómputo. Xochitl, solidaria con las mujeres, reconociendo en ellas su lucha diaria para sacar adelante a su familia y por ello impulsó pequeñas empresas a través de proyectos productivos que en muchos lugares han resultado muy exitosos. Así hoy, la vida de Xochitl Galvez y la de su familia es otra historia. Otro ejemplo del trabajo duro fue con las indígenas de Acasochitlán y El Tejocutal, apoyadas por Xochitl Galvez para iniciar su propia empresa en producción de jitomate. Xochitl, ocupada por el medio ambiente, impulsa un proyecto productivo para la reforestación del Parque Mineral del Chico en San Sebastián, proyecto apoyado por la Fundación Coca-Cola y la Fundación Danone Community. Crean la planta purificadora de agua, EcoAlberto, generando empleo y garantizando la salud de la población al tomar agua limpia. Así mismo, Xochitl ha vislumbrado al turismo como la posibilidad de desarrollo de Hidalgo, promoviendo los proyectos ecoturísticos de El Alberto, Magui Blanco, El Banchú, Dios Padre, Las Cuevitas, Pueblo Nuevo, por mencionar algunos, por su trayectoria profesional y su prestigio, por su capacidad y su trabajo, por su honestidad y su liderazgo, por ser una mujer emprendedora con resultados comprobables. En 2010, la coalición Hidalgo nos une. La invitó a participar como candidata a gobernadora del Estado de Hidalgo y obtuvo cerca de 400 mil votos. Una votación histórica que superó los resultados obtenidos en las elecciones a gobernador. En este año, aspira a ser senadora de la República. ¿Qué te pareció? Hay diferencias, ¿no? Hay niveles. Y bueno, Xochitl no tiene que ir a Palacio ni a ningún lugar a recibir línea de nadie. Simplemente ella es quien es, lo ha demostrado, es auténtica, es honesta, viene desde adentro. Por eso puede improvisar, por eso le puedes preguntar lo que sea donde esté. Es de adeveras. Así que no te olvides, actualiza tu credencial de lector, difunde la verdadera información de Xochitl, no hagas caso a tanto chisme y a tanto rumor. Hay dos posibilidades el próximo año. Y vamos el 2 de junio, porque sí, Xochitl, presidente. Eso es lo que vamos a lograr. Nos vemos en la próxima.